Seguimos con las reglas topológicas entonces y en este caso nos encontramos no tener pseudonodos. Habíamos dicho que los pseudonodos son esos nodos intermedios, cierto, que hay en una línea que debería ser continua. En este caso, vean el ejemplo de los drenajes, aquí tenemos uno de cómo no debe ser, aquí hay un nodo intermedio o un pseudonodo. Entonces la línea debe ser completa, un nodo inicial, un nodo final, un nodo inicial, un nodo final y así todas las demás. En este caso hay un nodo intermedio y eso es lo que se le denomina un pseudonodo. Revisemos el ejemplo en el software, aquí tenemos unas vías, vamos a darle un poquito más de color a las vías para que podamos verlas bien. Un poquito más de grosor. Listo, ahí tenemos las vías y automáticamente el inspector de errores ha calculado o me ha validado un par de errores con pseudonodos. Listo, démosle zoom o podemos verlo aquí en el preview. Efectivamente, vean, es una línea que se asume continua, se asume continua, pero miren, hay un segmento y aquí hay otro segmento. La línea debe ser continua. Entonces seleccionamos el error y miremos qué herramienta nos brinda el software para solucionar esto. Nos brinda dos merge. El primero nos da la opción de escoger a cuál de los dos segmentos unir la línea o a cuál de los dos segmentos atribuir toda la línea. Es decir, la línea larga va a quedar con los atributos de la tabla de la opción que yo seleccione acá o del segmento que yo seleccione acá. Esa es una opción. Yo puedo hacerlo de esa manera. Si yo quiero que quede con los atributos de este segmento, yo lo selecciono y le doy merge. Listo. Ahí está ejecutando el merge. Efectivamente, vean, es una sola línea. Esa es una herramienta. Ahora, si yo no tengo la necesidad de saber cuál de los dos segmentos es el que me interesa o simplemente puede ser cualquiera de los dos. Solo necesito que sea una línea continua. Por ejemplo, si son mil errores de estos y yo no puedo seleccionar uno a uno e ir identificando qué segmento es el que corresponde, sino simplemente todas deben ser continuas. Yo simplemente selecciono el error y le doy esta opción merge to large. Es decir, que las una para que sea una sola línea larga. Yo le doy allí y vean que él no me pregunta absolutamente nada, sino que ya me hizo una línea continua. Si ven, una línea continua. Entonces, acá me muestra otro pseudonodo. A ver en el preview. Ahí está, otro pseudonodo. Acá vamos a darle zoom. Vean. Se asume que es una línea continua. Está aquí, pero está fragmentada en dos segmentos. Entonces, lo mismo. Seleccionamos el error. Ahí está, seleccionado. Vamos a fix y le damos merge to large. Podemos usar esa opción. Vamos a ver cuál es el otro. Cuál es el otro error. Aquí está la línea continua de este segmento y este segmento debe ser uno solo. Listo. Seleccionamos el error. Y le damos. Vamos a seleccionar en este caso merge. Y vamos a seleccionar esta fracción o ese segmento. Move merge. Y automáticamente ya es una línea completa. Vean que aquí automáticamente el software también nos muestra un error. ¿Cierto? The must not have dangers. Que está cortada la línea. Aquí está cortada esta línea. ¿Cierto? Cortada la línea. A ver. Vamos a ver. Aquí esto. Me muestra allí ese error. Vamos a ver. Si es de otro de los Shefile. Posiblemente. Vean. Es otro de los Shefile. A ver cuál de las líneas está. Vean. Lo identificó. Aquí identificó. El otro. Si nosotros tenemos apagados estos Shefile. Él igual va a identificar los errores. Pero nosotros. Pues como tenemos los Shefile apagados. No vamos a ver de cuál es. Entonces lo ideal es tener todos los Shefile encendidos. Para que identifique. Todos los errores que existan. Acá yo los tengo así. Porque voy mostrando. Regla por regla. ¿Cierto? Pero aquí también podríamos aprovechar inmediatamente. Y hacer el Extend. ¿Cierto? Una vez. Como hicimos la vez pasada. Medimos acá. En el caso de que tengamos que medir 0.07. Nuevamente nos vamos entonces a Edit. Extend. Y le damos aquí. Metros. 0.07. A ver si lo realiza. Entonces vean. Automáticamente ya hemos corregido eso. Y a medida que nosotros. Reduzcamos la escala. Nosotros aquí esto automáticamente nos va validando muchos más errores. Nos van saliendo muchos más errores. Vean. Y ahí nosotros los podemos ir corriendo poco a poco. Acá. De aquí. Es. Gracias.